Organizaciones de las provincias de la frontera protestaron este lunes frente al Congreso Nacional exigiendo la extensión de los beneficios de la Ley 28-01 sobre incentivos fiscales para las empresas que se instalen en la zona. Y como nos cuenta Yarilis Calcaño, la modificación de la ley enfrenta a senadores y diputados quienes pidieron la intervención del Presidente de la República para buscar una salida a esta situación. Frente a un ataúd, lloraban la muerte de la Ley de Incentivos Fronterizos. Es la recreación de un funeral que muestra lo que podría ocurrir con las siete provincias de la frontera si no se mantienen las condiciones para que más empresas se instalen en la deprimida zona, generando empleos. No queremos pensar que los diputados, especialmente los 14 diputados de la frontera, hayan sido víctimas de alguna compra o de alguna venta. Es penoso que hoy la frontera, la única información que tenga es que no hay sesión de la Cámara de Diputados. El clamor de los fronterizos retumbaba en el entorno del Congreso. El pedido puntual estaba también en sus pancartas. No dejar morir este instrumento legal, cuya vigencia caduca este primero de febrero. La vemos en peligro de extinción porque ya se cumplen los 20 años. Esta ley que fue originalmente concebida por hombres con ideas de desarrollo. Su mano amiga a favor de la vida, de la sobrevivencia, del bienestar y la prosperidad de toda la franja fronteriza de República Dominicana. Pero la modificación de esta pieza ha degenerado en un enfrentamiento entre senadores y diputados, luego de que los primeros rechazaran los cambios introducidos al proyecto en la Cámara Baja. Fue creada una comisión bicameral, pero la emperadora dueña de la comisión hizo lo que a ella le dio la gana. Porque ellos lo que hicieron fue tratar de echarle un cubo de agua sucia. Que ellos debieron aprobar lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados y no echar por la cuneta a un trabajo de 22 horas de sesiones. Porque en la Cámara de Diputados se hizo una ley, en el Senado se hizo un disparate. Y nosotros, los senadores, hemos mandado tres veces esa ley a la Cámara de Diputados. Ahora la ley queda en manos de los diputados, quienes están convocados a sesionar hasta dentro de 15 días. Yarilis Calcaño, CDN.